La nota editorial, con el título, no hay plazo que no se cumpla. La sabiduría popular acuña como refrán que no hay fecha que no se cumpla ni plazos que no se venzan. Esto aplica ante la promesa del ingeniero Milton Morrison, administrador general de la empresa distribuidora de electricidad Edesur. Y no hay que ser adivino para saber que vino a reunirse con empresarios y comerciantes que frente a los constantes e irritantes apagones estaban a punto de lanzarse a las calles en demanda de acciones urgentes para poner fin a la crisis que a todos nos afecta. La realidad es que llevamos meses esperando medidas que permitan menguar las tandas de apagones en los respectivos sectores de la comunidad vanileja. En los últimos meses, la población está siendo sometida a largas tandas de apagones de hasta 17 horas, lo que provoca pérdidas millonarias en nuestra provincia peravia. Y lo que es peor, afecta la salud de cientos de personas que sufren enfermedades y pueden hasta morir por falta de energía eléctrica. Sin embargo, como ha sido la actitud consecuente de los líderes del comercio, decidieron abrir las puertas del diálogo. Así fue como se reunieron en el día de ayer con el señor Morrison, quien escuchó las quejas y cuestionamiento de los presentes en la improvisada audiencia, donde dijo presente la regidora Carolina Díaz, quien dentro de las tantas cosas le dijo al gerente administrador de Desur que le está haciendo daño al gobierno de Luis Abinader con las deficiencias de esa institución. La regidora Díaz, tras afirmar que el servicio eléctrico es un desastre, dijo que en su sector hacen falta postes y tendido eléctrico, por lo que demandó la pronta intervención de la empresa estatal para resolver dicha situación. Obviamente, los apagones no son el único problema, ya que la mayoría de la población se queja por las altas facturaciones. Una combinación desafortunada, porque mayor estándar de apagones, la factura llega más cara. Sin embargo, a esa y otras interrogantes, el ingeniero Morrison fue dando respuestas hasta hacer la promesa de que al final de los apagones se acerca, estableciendo como fecha el primero de diciembre. Y como todo plazo se cumple, es entendible que toda la población debe sumarse a esperar que Desur continúe trabajando. Claro está, es preciso llamar a las compañías contratistas a acelerar los trabajos para que, vencido el plazo, nos inviten a celebrar las Navidades sin apagones. Y sin ánimo de ser pretenciosos, deseamos iniciar un nuevo año con Energía 24 Horas, porque la provincia de Peravia es reconocida como la capital de la energía. No solo por la termoeléctrica de Punta Catalina, sino también por la hidroeléctrica de Valdecia y la producción de energía fotovoltaica y eólica que se suma para aportar energía al Sistema Eléctrico Nacional. Por lo pronto, nosotros vamos a esperar. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, titulada en la tarde de hoy, No hay plazo que no se cumpla. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente al martes 25 de octubre de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco la famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco la famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La famosa, lo más natural.